El drama de la inflación asola la economía cubana, distorsiona los precios relativos. Elías Amor, economista cubano radicado en España en su blog Cuba Economía, analizó la incidencia del aumento de la inflación en Cuba, que cerró abril con un incremento de la tasa interanual de un 45.36%, es decir, prácticamente el doble del mismo mes de 2022, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información. Estamos ante un fenómeno que está absolutamente descontrolado, erosionando las rentas de las personas más pobres del país. La inflación de los alimentos crece mucho más que otros componentes. La inflación de la restauración también aumenta. Aumenta la de la energía, la de otros bienes. Prácticamente todos los sectores analizados experimentaron aumentos significativos, incluso la educación con un 19.5%. La llamada tarea de ordenamiento impulsada por el oficialismo en 2021, según sus críticos, no ha funcionado. El aumento de los salarios no estuvo en consonancia con el de los precios de los productos básicos. Y al final del día, al cubano hoy le rinde mucho menos su salario. Y esto indica que un producto que costaba 100 pesos el año 2021, ahora está cerca de los 200 pesos, simplemente por la evolución que experimenta la tasa interanual. Dada la improductividad del modelo económico impuesto en la isla de gobierno comunista, el régimen está obligado a importar alrededor del 80% de lo que consume. El oficialismo ha enfatizado en la necesidad de generar divisas. El economista y catedrático Steve Hanke, al analizar la devaluación de las monedas en el último año, ubicó al peso cubano en la cuarta posición a nivel mundial. Este martes 23 de mayo, se cotizaba a razón de 195 por cada dólar estadounidense, según el portal digital eltoque.com. La inflación no se ha podido detener. Las medidas que hemos aprobado para controlar la espiral inflacionaria del país no tienen todavía los resultados esperados. El régimen, aunque reconoce su incapacidad para echar a andar la economía, vaticina un crecimiento en el entorno del 3% para el presente año. Pero expertos en el tema sostienen que la isla vive una estanflación, es decir, una inflación muy alta con una economía estancada, por lo que el escenario actual pudiera ser más duradero de lo previsto y deseable. Luis Guardia, Martín Noticias.